Sí, es bastante común que se operen pacientes innecesariamente en esta situación, pero también es muy común que no se operen las pacientes cuando sí lo necesitan. Pero también considera que no necesariamente tienes que operarte, y esa es la primera recomendación. Busca segundas o terceras opiniones para decidir qué tienes que hacer con respecto al tratamiento de los miomas. Y la mejor recomendación es, sí, existe la posibilidad de solo vigilancia, pero no te abandones. No te esperes a llegar a esa situación en la cual el mioma es tan grande que prácticamente no hay forma de salvar tu matriz, o es tan grande que prácticamente ya no puedes tener una calidad de vida y ya no hay forma de que salgas a la calle y no sangres, o que ya tengas anemia. Sí, es bastante común que se operen pacientes innecesariamente en esta situación, pero también es muy común que no se operen las pacientes cuando sí lo necesitan.